¡Muy buenas a todos y bienvenidos al día número 5, si no me equivoco, de Cazando Por Pandaria Bueno, aquí seguimos con Luar, tal y como lo veis, ahora sí con el casco a juego Todo ya el equipo prácticamente igual Ahí lo vemos, qué bonito Y a ver si me dan un arco pronto, en lugar de una viesta Hoy es 28 de julio del 2014 y vamos a continuar con nuestra historia dentro de mi Stop Pandaria Que, hostia, es verdad, lo dejamos aquí con Chen y Lily Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Tienes cara de tener sed No, vaya, no me había dado cuenta Sigue haciendo cerveza de trueno hasta la finca de pan Coño, qué velocidad También viene Lily Bien Finca de pan Joder, macho, sé que corre Me llamo Chen Y esta es mi sobrina Lily ¿Podemos quedarnos un tiempo en tu granja? No tenemos mucho dinero Pero estaré encantado de compartir mi famosa cerveza contigo Hola, Chen y Lily Podéis quedaros Pero no necesito vuestra cerveza Gracias Será por poco tiempo Interesante ¿No le gusta la cerveza? Qué tierra más extraña ¿En serio, tío? ¿Ya nos paramos? Si solo habremos avanzado como 20 metros Hala, pues ahora Chen a meditar ahí Vamos a hablar con Pang Me alegro de verte ¿Y yo? ¿Qué me cuentas? Uff, me las quedo Mata 8 mures Después mata 8 latosos pegadientes Vale La grulla roja Viva eternamente Entonces voy a pillar el vuelo Prínceton Tengo objetos para vender Si unos cuantos Vamos a vender Esto te va a gustar Gracias A ver qué me das No muchas cosas, ¿no? Una ballesta Nada Yo quiero arco Arco quiero ¡Oh, no! Quiero mi conejo Exacto Esto lo vendo Porque no lo necesito para nada Eh, perdona Estaba leyendo aquí el El chat de la hermandad Perdón Y Un mono también Me habla Desentierro Siete materiales de la granja Me da una sandía bomba Sietecientos de aguante Nada Esto es mejor para mí No Macacu raro Macacu raro Hay que acabar con los mures, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto me los cargo de un Tortazo a todos? Pues casi Dale, dale Ah, que no tengo enfoque Toma ya ¿Cómo es posible? Me he quedado sin enfoque En cero coma, tío Eh, esto que son Plantas de arado ¿Y esto? Y esto Eh, epa, epa, epa ¿Qué ha pasado? ¿Quién me pega? Un mur Oye, ¿dónde has salido, macho? Lárgate, dice Lárgate tú Eso, eso Huye, cobarde Oh, perfecto Muy bien Un objeto desenterrado Perfecto Dale, tigre, dale Dale Perfecto Uh, aquí hay más De los pequeñajos Estos Voy a liberarme Ahora mismo de ellos En cuanto pille alguno Dale a ese, dale a ese Dios, es que Me quedo sin enfoque En cero coma, tío Aquí hay más Eh, rebaner esto Ahí Que venga el disparo de cobra Ya vamos a ver Mejor Ya están, ¿no? Los mures estos Los chiquitajos Quiero decir Sí, creo que sí No, tío Me queda uno Joder No tengo un objetivo Vienen todos a por ti, ¿no? Sí Vienen todos, tío Como titanes Qué unidad Qué es esto Uy, va, 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 va What the fuck ¿Y esta gente de dónde ha salido, tío? Ya lo que quiero es Desenterrar cosas ahora Esto me lo voy a quitar Vale, no hace falta Que desmonte Perfecto Entonces vamos a quitarnos Encima ya Esto a cosa De desenterrar Vale Y ahora sí Acabamos con los mures Ay, me dan lagazos Ahora, ¿no? Perfecto ¿Ya están todos? Sí Pues de vuelta Entregar al señor Pang Y entregar al señor Al señor mono Que no me voy a poner El avalorio este Y las musleras Sí me las quedo Por supuesto Encuentra a Ang Pietranador Eh, ¿quién habla aquí? Escucha a Shaos Tú no sé que estabas ¿El monasterio Tian? Jejeje Estoy seguro De que por eso le llaman El maestro cuento Oh, lo siento Juego de macho Cuántas misiones Que la niebla te proteja Bueno, ¿dónde buscamos primero? Y si pido consejo A las corrientes A las corrientes No eres un ancestro, Asio Ni siquiera eres todavía Un jinju adulto Perderías el tiempo ¿Kenken piensa mejor Dividirse Seguir los cuatro vientos? Esa idea es mucho mejor Kenken Yo me ofrezco Para viajar al sur Y adentrar Yo seguiré El viento del norte Kenken persigue El viento del este Caminata mascota Entonces yo iré al oeste Supongo Muy bien Como soy el más viejo Y el más gordo Esperaré aquí A que vayáis regresando Buena suerte, amigos Una vez que encontremos Al maestro oculto Podremos seguir Con nuestro entrenamiento Ah, la dispersión Ahora imagino que tendré que Ayudar a cada uno de estos En sus respectivos lugares Puf Pues anda que no está dividido Esto En fin Vamos a empezar Por el principio Por supuesto Y vamos a encontrar Primero a Ankh Piatronador Que está aquí mismo Hostia Vaya pedazo Cebollas tiene O zanahoyas Lo que quiera Que sea esto Rábanos Yo que sé Te doy la bienvenida Cinco navas No hay prisa Y más misiones De Ana Hola Marmota Invoco una marmota Repulenta En ubicación seleccionada Vale Espero volver a verte Tengo que atrapar Seis mazmo Seis mazmorras Iba a decir Seis mazmo Marmotas Pobres marmotas ¿Este mazmor? Que bien Mientras yo tapo Mi tigre se encarga De acabar con las Marmotas Vamos, vamos Nada más Eh Estúpido Mur ¿Qué me estás haciendo? Me está violando la cabeza Eh Ya está Marmota Rolliza Expulsada Hostia De patadas Toma ya Venga Venga Patadas Madre mía Esto no se considera Maldrato animal Me queda una Pobres marmotas Perfecto Nos queda Otra por allí Por el momento Vamos a entregar esta O sea que estamos Aquí al lado Eh Trae el pan a casa Toma ya Eh Obtén Diez mil de hora Como recompensa De misiones Que bien Siempre hay que A Hay que dar las gracias A la hermandad Epa 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 Por allí Hay que recuperar Las navas Navas de Tolosa Buah Está muerto ya Eh Ahora ¿Qué dichas navas Están ¿Dónde? Que dichas navas Están Aquí Corre Lanza disparo de cobra Venga Otro Epa Venga 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 Enfoque Venga Enfoque Vale Chachi Entonces vamos a recuperar Las Una nutria Una sandía Dos sandías Tres sandías Cuatro sandías Cinco sandías Me quedan unas navas Detrás de mí También en el agua Nos iremos Por aquí Igualmente Ojo Dentro de la madriguera Pues Vale Vale Me estoy metiendo Demasiado saco Demasiado Con calma Vale 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 Ala Ala ¿Pero dónde va? Madre de Dios Que la estamos liando Madre mía Necesito un objetivo Vamos 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 Que no Que no traiga más Tigre Tigre Por Dios Bendito Del arma Ala 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 Venga Saquemos Todo La artillería ¿Por qué no? Acabemos Con todo No sé A quién Quieres atacar Pero tú Ves atacando Yo voy atacando También Venga Venga Despiporre Despiporre Y aquí otro Uy macho Me estoy cargando La madrigada entera Madre Dios bendito Ala Recuperemos Las navas Que están aquí Pobres Mures Nos hemos Casi Exterminado Voy a comer Un poquito Así me recupero Genial Bueno Pues ahora sí Vamos a salir ya Para afuera Vamos a Entregar la misión No me salía la palabra Corre Vaya Ponte montura Antes de que venga La peña Pero no me ha dado tiempo Joder Venga Ese se va No te vas No te fuiste Perfecto Por aquí Oye Pues están muy bonitas Estas zonas Muy 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 bonitas Sin duda Epa ¿Qué ha pasado aquí? Toma Entrego la misión Y dale Unos cuantos Que no me voy a poner Lleva el cajón De cultivos A pan Vale La te protege Muy bien Parece que de momento Estamos saliendo Las mismas acciones Que este Joder Este paladín Han pegado el tigre Que pesados los Esta gente Vale Vale Tienes la mirada De alguien Que ha viajado Mucho ¿Qué me das? La fabulosa Señorita Fanny Lleva la nava Rosa gigante De Ang Que mal ha sonado eso La sandía Estival De Ang Y el tofu Hiper picante De Punk A la señorita Fanny Pidele Que los entregue La comida Debe aterrizar En el rancho Pietro Nador Aquí viene la señorita Fanny Esta es la señorita Fanny Tofu Sandías Y tengo que lanzarlo ¿Qué te gustaría Le cierra la nava? La nava Media Buen lanzamiento ¿Y a dónde ha ido la nava? A ver Vamos a lanzar La sandía Suave ¿A dónde la tira la sandía? Por Dios Perfecto Por tanto La jarra Lo más fuerte posible ¿Pero dónde va esto tío? Ah ahí Perfecto Ahora ya me puedo Dedicar a lanzar Cosas a las granjas ajenas ¿Y ahora qué? Aquí ya estamos Entonces aquí Joder Joder macho Con los mures Estos Asquerosos Qué asco de bichos Macho Qué asquito De bichos Hombre Lily Y Chen Aquí están ahora Estos tontos Vamos macho La carne que van a comer Me vas a dar esto Que me voy a quedar Sin duda 4 filetes de paleta de musen Y 80 restos de carne No hay prisa Y regreso a la pocilga Encuentra a Yang Ling Y apestoso Que deduzco Que sean Certos Vale En ese caso Vamos a empezar Ahí Y vamos a buscar Un cerdito Aquí había Algo para subir Para arriba Creo recordar Sí Un puesto de vuelo ¿Y esto qué es? Un mensajero Grúmedo ¿Cuál es tu gris gris? Viaja a través de la escalera velada Hasta la aldea Vinan Adiós ¿Dónde eres Grúmedo? Luego Ah Aquí está el cerdo Perfecto Y los musen Los tengo que acabar con ellos Uy Dale 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 Perfecto A ver cuánto me da Nada Fantástico Buah Aquí se han cargado ya los musen Ah Aquí hay más Joder Aquí hay alguien que me sube Vuela Unos pájaros Venga Dame filetes Nada No me da filete Me cago en Aún no está lista Hombre Aleluya Eh Otro cerdo Ya tengo apestoso Ya tengo apestoso Buah El paladín este se lo está cargando a todos Joder En ese caso yo me iré para los que están por arriba No, 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 no No vengas aquí Ese hechizo Aún no está listo Uf Lo he esquivado Menos mal Vamos Necesito Nada tío O sea Con los gigantes que son Y no tienen un filete En buen estado No me lo puedo creer Me queda un cerdo ¿Verdad? Sí Mucho en aquí vivo aún Ay ¿Por qué siempre le doy el botón que no es? A ver Otro por allí Perfecto Supongo que el paladín no se va a pillado ya Venga Me quedan dos Menos mal Perfecto Nada Y tortugas también Es verdad Un montonazo de tortugas que tengo que pillar Qué rápido está Hombre 11 menos mal Esto sí que es Estas misiones así Es que molan Machos Se dan tanta cantidad Que flipas Perfecto Joder Ahí está otra vez Paladín La paladín ¿Por qué no haces grupo? Que me invite ella 33 de tortugas Además no tenemos Pris Ya admiramos la belleza de Pandaria Y de las muertes de Pandaria 42 Otro Mushan Ah sí Buah Estoy sin enfoque Pero no sé A veces estoy Callao Es que estoy leyendo Estoy leyendo El chat del arma Me 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 desdentro Eh me persigo Otra tortuguita Necesito un Genial ¿Cuánto me dais? Muchas cosas me dais Perfecto A ver un momento Porque creo que está En alguna En alguna Raid Puede ser No sé Es igual Total Ya tendremos tiempo De hacer raids En el futuro Tío Que palo Irme hasta aquí Para pillar el botimacho ¿Cuántos os quedan? Se venga una más Y ya está Genial Me quedan los Mushan Aún Y un cerdo Me queda Rescatar un cerdo ¿Dónde estará Dicho cerdo? ¿Aquí cerca? Ahí está Ya te tengo Link Vale Me quedan Los Mushan Espero que haya Alguno vivo Aún Si Aún hay Mushans Vivos Vale Sal de aquí Venga Venga Que cae Vale Guay ¿Cuántas me quedan? Ah, me queda un pilete Solo ¿Me lo vas a dar tú? Joder Necesito acercarme Ese hechizo Aún no está listo ¿Me lo vas a dar tú? Sí, aleluya Por Dios Bendito menos Mal En fin Ya que estamos Uy Qué susto El móvil Ya que estamos Vamos a hacer La misión esta De ir para arriba Total ¿Qué más? Así vemos otra zona Eh Habla con Gruen Vale ¿Y ahora qué? Vale Ni idea Bueno Hechaba que tenía que subir Para arriba Pero se ve que ya no Mira otro que lleva El El Pegaso Este Ey Que me he quedado atrapado ahí Toma tus misiones Te doy a tus cerdos No hay prisa Y te doy tu comida Y protege cabezas Que me voy a ponear Uh Cortesía de lugar Sí Lleva el cordero disco La Francia Y es el pastor Pero antes me voy a poner El casco Si lo encuentro Aquí Que es bastante parecido ¿No? Bueno Bueno Es Igual Pero tiene otro color Sí Vamos a ir aquí Que está más cerca Bueno Bueno Lily Madre mía Qué energía tiene Por Dios La vida es una aventura Alala Ahora un lobo Me persigue Por aquí Por Cospines Y vamos a hablar Con el pastorcillo Coño Es un pastorcillo Desde luego Es pastorcillo Es mini pastorcillo No Tu oveja Joder Que le están matiendo Las ovejas ¿Qué te pasas? Cuéntame una historia Antes de irte Vale Manta cinco halcones De la llenura Y seis lobos ¿A dónde vas? Y Uh El lobo El lobo Fuerte Y tocho Míralo O sea Entre los lobos Que se comen A las ovejas Y los halcones Que se las llevan Volando Menos mal Que soy cazador Y llego Lejos Con el Con la vallesta Y las flechas Calma 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 Eh Primero acabemos Con Oh Que bueno Has llegado Pero ven aquí No te escondas Halcón Es que se lleva La oveja Míralo Míralo En la boca La tiene Toma ya Ahí Hemos salvado Una oveja Bueno Entonces Que hay que esperar Simplemente A que vengan lobos O qué Este está Tranquilo Pues hala Por estar ahí Despistado Necesito un objetivo Te llevas Un flechazo Aún se está Recargando Ese hechizo Aún no está listo Ay Por dios Están como muy Desperdigados ¿No? O sea Quiero decir No están en una zona Como todos los Los bichos Están Aquí Otro ya Otro no toma por el saco Vale Me queda un halcón Me queda el bupello También Este no Es el que tengo Que matar He visto Un lobo Por aquí Aquí Vale Vale Me quedan Dos lobos Vale Y otro Y el último Que serás Tú Bribón 6 de 6 Perfecto Me queda Pues tú serás El El pájaro Lo puedes Disparar Desde aquí Sí Necesito acercarme No puedo Andarse Perfecto Me falta Lupello Al otro lado Del río No está Está aquí Campando sus anchas O está en una cueva No está Campando sus anchas Vamos a darle Chicha Vale Vale Tigre Eh Un zorro Ha aparecido por ahí ¿Dónde va? Vayos al taco Muere No tengo un objetivo Un lobo ladrón Necesito un objetivo Perfecto Ah Seguro que ahora El pastorcillo este ¿Cómo se llama? Francis El pastorcillo Estará contentillo ¿Y tú quién eres? Yo Me haces gracia Soy el héroe Que traerá la paz A Pandaria ¿A dónde vas? Aquí llega el maestro Ah Aquí Shank Pietranador A ver ¿Qué ocurre aquí? Utiliza La Reata De ranchero Para atraparte Y tratar En un gran alcón De llanura Hasta la próxima Vale Gran alcón De llanura Aquí está Coño Que estoy encima ¿Pero que si lo mato Me voy a matar yo? ¿Dónde estás? ¿Estás en el suelo? Wow Bueno pues no me va a ayudar mucho Eh ¿Qué es esto? Escapar De la garra Ah Entiendo Ya veo Ya veo Bueno pues nada Si le pongo una Una trampa Perfecto Pues nada Tenemos un poquito lentos Pero bueno Si no me va haciendo pupa Pupa Ya Aún está lista Joder Casi un millón de vidas Nah ¿Dónde está mi tigre? Estará en el suelo ¿No? Sí Epa Epa Otra vez Va Venga para que ya cae Ya descendemos ¿No? Sí Perfecto Aquí lo tienes Joder ¿Dónde ha ido el Para oeste? ¿Arieta ha sido? Que hierro fantasma Ay No lo voy a Minar Y Aquí Francis Ah no Eh Puf Shank Pietranador ¿Dónde ha ido este señor? Por el amor de Dios No hay No hay No hay hierro Ah Vega escarpada No Ah 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 ¿Dónde está este pavo? Granja de Shang Aquí Aquí Toma Tu cuerda Que el tigre blanco Te proteja Genial Hemos terminado las de granja Buah La primera del valle Nos queda obra de arte de Chen El maestro oculto Hogar de Kaolin La cervecería del trueno Y Safari Misingueri Hombre ¿Cuántas hay aquí? Más oculto De bandaria Llevamos una Acaba con ellos El templo del tigre blanco Wow Campeón de Chi G ¿Hay alguna recompensa Que merezca la pena Por aquí? Mmm 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 ¿Alguna recompensa? Pues de momento Parece que no No ¿En serio? No hay ninguna Título El rompetormentas Completo los logros De la isla del trueno Enlistados a continuación Demasiados Pero en fin Es lo que tendremos que hacer Pues solo hay uno Bueno El rompetormentas Pues no está mal No es mal título Quiero decir Mola Y así Vale Sí, vamos Estupendo Creo que ya hemos Descansado bastante Estos pie atronador Son buena gente Pero no tienen Suficiente cerveza Para llenar un tonel Vamos a buscar algo Para beber ¿Te parece Lily? Si te hace falta Una cerveza Para ponerte en marcha Claro Vamos a buscarte una Hasta pronto San Adiós San Venga Venga ¿Dónde me llevas? Para allá Venga, venga Más velocidad No tenéis rodar No tenéis rodar vosotros Pues nada De ir a pie Tiene una pinta Extraña ¿Tiene una pinta Extraña? Aquí somos nosotros Los forasteros Lily A él le pareceremos Aún más Extraños Solo porque viajamos Con gente de fuera Sois pandas ¿Cómo os van a parecer Extraños? Perdona Pero das un poco El cante Hostia Liga de los Especiales No es un gnomo Desconocido Buscamos a un cervecero Llamado Kaolin Vamos Por el buen camino Soy Kaolin ¿Quién no pregunta? Me llamo Chen Y esta es mi sobrina Lily Hola Yo soy Luar ¿Se os da bien Luchar contra mures? Claro que sí Me habré cargado Acerca de un millón De mures En la isla errante ¿Tienes problemas Con los mures? Nos gustaría Ayudarte Kaolin Muy bien Mi casa está A la vuelta De la skin Venga A machacar A esos bichos Pues sale A machacar mures Dije que era extraño Qué majos Son todos los pandas ¿No? Hostia Tu casa está A la vuelta de la esquina Será esta ¿No? Mira mures ¿Dónde está Lily? Ah Aquí atrás Hostia Va caminando Toma ya Hogar de Kaolin Escolta Tachén Yalili Perfecto Buenos días Hace cerveza en casa Tiene un laboratorio secreto ¿Qué tienes? Vosotros tenéis misiones para mí Lanzo una bola de pintura naranja Al objetivo amistoso Volviéndose naranja Durante 6 segundos Madre mía Hay que conseguir 10 caléndulas de prado Y 40 viales de sangre animal Talue Talue ¿Te sabes alguna historia? ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres que mate Aiju el sartenes Ginaya el garrapincho Y brincos Madre mía Buen viaje No pueden tener nombres más simples ¿No? En este caso Vamos a por el número 1 A por las caléndulas Y todo esto Que ya empiezo a divisarlas En el horizonte No creo que haya Galeón Bestia jefe What the fuck ¿Qué es esto? ¿Dónde está seleccionado Este tío? Allí Hostia Que es gigantesco Colega Míralo 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 Espérate que me pongo montura Porque estoy detrás de este árbol ¿Qué dices tío? ¿Y es Este bicharraco? 320 millones de vida Wow Wow Increíble Tengo que matar bichitos Animalitos Tranquilos Bueno ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida Vale Tú también cuentas Como villal de sangre animal ¿No? Yo diría que sí Wow Gente Diez minutillos más Y lo dejamos Que tengo que grabar A John Que hace Semanísimas Que no jugamos Desde que grabé El vídeo anterior Nada Voy a ir recogiendo esto Y vamos a por el hierro Fantasma Vale Tengo un montón De pepitas ¿No? De hierro Cada diez pepitas Hace una mena Vale Venga Pilla caléndulas Genial Menos suerte Que están todas aquí cerquita Vale Me dan cinco caléndulas ¿Este también viene a quitarmelas? No No creo Guay Chachi Chachi Vale Un explorador De guerra Saikin Vale Ha disparado muchas flechas Uno muerto Venga Dadme sangre Entonces tengo 27 Ya de 40 Perfecto Epa Epa Tengo que cargarme Uno que está por aquí Parece ser que sí Acá hay un Un druidilla Que se la ha cargado Que se la ha cargado Porque ya no me sale El dibujo del malo Un tauren Tenía que ser Macho Va Es igual Volvamos A recoger Los Viales de sangre animal Que pena Es que me da pena Cargarme los ciervos Estos Tío No hay Lobos feos Y horripilantes Ahí está Genial Creo que ya Estaría No No, no Me quedan unos cuantos Ok O me queda bastante Vale 36 me quedan ¿Dónde hay más animales? He aquí visto Este no me cuenta Patriarca colmillar Este sí Y ese no Qué raro Guau Hay tres A por ellos Venga Dale Chicha Genial Y este Está También Perfecto Ahí está Misión Perfectísimamente Perfecto Lo que pasa es que ahora Sigo en combate Por algún motivo Que desconozco Es que sí Con combate Porque me he dejado De despojar Al lobo No, ya está Vale Depende Vale Vamos a entregar Toma Aquí tenéis Lo que me quería Lily Y me da sol Te avanzan Navas pintadas de naranja Delante de Acaparadores Pataloca Hostia Le voy a pintar a ti Vale No me deja pintar A Lily A ti tigre Sí A ti A ti sí Guau Estás igual de naranja Que siempre Un poco más fuerte Bueno gente Vamos a dejar el capítulo De hoy Aquí Así que ya sabéis Darle like Favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Y nada más Por mi parte Yo me despido Y nos vemos En el día Número 6 De Cazando por Pandaria Así que Adiós